Marlene, querida, ¿cómo le va? Hola, buen mediodía, buen lunes para todos. Hola, Marlene. Hola, Marlene. Hola, ¿cómo están? Uno, la verdad, no sé los motivos de lo del quincho, pérdida de gas, cómo fue la situación, el ardor que veíamos en pantalla, en imágenes que fueron recorriendo de lo que pasó ahí en el náutico, en el náutico de Paraná, Marlene. Sí, Negro, bueno, las imágenes son impresionantes, un incendio de gran magnitud que se desató ayer domingo a la mañana. No se sabe todavía con precisión qué fue lo que inició el fuego. Están trabajando los peritos de bomberos zapadores analizando el lugar, bueno, para poder establecer justamente cómo se originó el incendio. Sí se sabe que se estaba realizando un asado allí dentro en el quincho y la destrucción fue total. Es, bueno, una estructura que es muy simbólica, muy característica del club náutico, una estructura toda de madera y techo de paja, imagínense, bueno, ardió enseguida, ¿no? Se ven un video realmente las llamas altas ayer domingo. Bueno, trabajaron varias dotaciones de bomberos en el lugar para poder sofocar este incendio, que fue controlado con bastante dificultad justamente por esto, ¿no? Todos materiales inflamables, bueno, y las pérdidas que fueron totales, no solo de la estructura, sino también todo el mobiliario y los electrodomésticos y demás que había dentro. Y, bueno, el temor, claro, era que afecta a las embarcaciones, ¿no? Que estaban allí amarradas. Pero, bueno, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, solo, bueno, si los daños materiales que, como les decía, fueron totales ahí en el lugar. Veía, estoy mostrando las imágenes ahora, Marlene. Increíble. Sí, impresionante. Impresionante, ¿cómo se veía? Estoy tratando de ver, porque después tiene un quincho de material material ahí en Náutico, ¿no? Claro, después sí hay otro que está dentro del club, pero en otro lugar. No, ese no se vio afectado solo. Se afectó, bueno, a este quincho que, bueno, ya les digo, no quedó nada, no quedó nada de la estructura. Bueno, Marlene, la localidad de Gilbert, Gilbert, el ex intendente, lo condenaron, es Fabián Constantino, por abusos sexuales, abusos sexuales, ¿no? Sí, negro, no sé si recuerdas del año pasado, hablamos acá en Malas cuando salió el caso a la luz, este intendente de la localidad de Gilbert, que es del departamento Gualeguaychú, una localidad pequeña, poco más de mil habitantes, y bueno, Fabián Constantino, que mientras era intendente de la localidad cometió tres abusos sexuales contra mujeres que trabajaban en el municipio, el año pasado se conocieron estas denuncias, comenzó el juicio en su contra, mientras duró el juicio, él no fue destituido del cargo, sino que gozaba de una licencia, sí, de su cargo, y hace instantes, nada más negro, al mediodía, en los tribunales de Gualeguaychú, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión efectiva, bueno, justamente el tribunal lo encontró no culpable de estos abusos sexuales, a tres mujeres, reitero, mientras estaba en pleno ejercicio de su función como intendente de la localidad de Gilbert, pues se suma, por supuesto, también que se dieron estos abusos en contexto de violencia laboral y violencia de género, y bueno, el veredicto que se conoció hace instantes, nada más, es una noticia en desarrollo, y bueno, había gran vigilia de familiares y allegados a las víctimas en las afueras de los tribunales de Gualeguaychú, esperando justamente nuestra sentencia. Una locura, una localidad chiquita, ¿no? Sí, sí, muy pequeña. Aparte, los abusos, digo, la situación del poder, de ser la persona, la cabeza del municipio, un municipio no, es una comuna, ¿no? Es un lugar chiquito, chiquito. Bueno, eso justamente era también el agravante, que el año pasado lo hablamos acá, una localidad muy pequeña, de estas mujeres que ingresan a trabajar al municipio con la promesa de esta persona, ¿no?, de darles un puesto laboral, después ocurren estos abusos, y también la mirada estigmatizante del pueblo, una de las víctimas se tuvo que ir de la ciudad, se tuvo que ir a vivir a otra localidad, eso también no hace, o sea, ser una localidad pequeña fue como mucho más traumático también todo el proceso. Marlene, querida, no vamos a reencontrar mañana con Info, y te voy a preguntar más después del fin de semana. Sí, bueno. ¿Estuviste laburando? No, te ibas a tu casa. No, estoy en Chajarí. Ah, estás en Chajarí. A la tarde vuelvo, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Salieron allá con amigas? ¿Qué hicieron? No, no, tranqui, tranqui. En casa nomás. Hacía mucho que no venía. Disfrutando de la familia, Marlene. Sí, disfrutando de la familia. Muy bien. Y sí, hacía mucho que no venía, así que estuve acá nomás. No, parece que la chica es Laura Inga, la que tengo acá al lado. Disfrutando de la familia. Porque entendí el mensaje, entendí el mensaje. Exactamente eso. Yo disfruté de mi familia también. Sí, sí, sí. Claro. Y el fin de semana que viene voy a disfrutar del amor de mi vida, que no lo escuche Carlitos, porque lo voy a ver a Joaquín Sabina. Ay, no sabíamos, Marlene, que te gustaba. Claro, el sábado que viene. Me habíamos hablado ya, Marlene. Sí, sí se armó una discusión. Pero no, y además seguramente la compañera te habrá apoyado en aquel momento. Ahora tira, me tira manotazos. No sabíamos, sí sabíamos, ¿no? No, te acordás, sí. No, me parece que ella estaba de vacaciones. Ah, estaba de vacaciones. Ah, no escuché, de verdad, que nunca la escuché. Bueno, y ahí va a estar porque, viste, Sabina y Páez hicieron en algún momento juntos, después terminamos medio peleados. Vos sos Sabinera, compáez, que... Hoy es el cumpleaños de Fito Páez. Claro, y compáez tenés algún resquemóvel. No, Fito Páez lo amo también. Les conté que en mi recepción bajé con el tema Circo Bits de Fito Páez. Mire usted, qué emoción. Y de dónde bajó, disculpeme, ¿de dónde bajó? Quiero, como a Delgado Polny que te bajaba de la escalera. Y no, y del escenario, estamos todos escondidos en el escenario y vamos bajando de a uno. Y abajo nos espera el familiar o la persona que uno elige para dar la vuelta al club y después baja el próximo. ¿A quién eligió usted? A mi papá. Qué bueno. Claro. Con el tema 5-Bit. Circo Bits. Circo Bits. Circo Bits, no, sin COVID. Circo Bits. Circo Bits. Circo Bits. Hermoso, Carlos. Sí. Imagino el padre corriendo para hacerlo rápido, ¿no? No. No. ¿Y usted con qué? Circo Bits. ¿Y por qué eligió Circo Bits? Y no sé, no sé por qué lo elegí en ese momento, pero bueno, me gusta mucho Fito Páez. No sé por qué eligió ese tema. Yo en mis 15 entré con Imagine. Se ríe sola. ¿Y usted por qué entró con Imagine? ¿Se puede saber o no? ¿Lo sabe? El DJ puso ese tema. No, no. Quiero saber si lo elegí o el DJ solo. Lo elegí yo. Andá a saber qué momento en mi vida estaba. En mi vida escuché que le gustaba eso a Day. Pero bueno, elecciones. Para ejemplificar que son momentos de la vida. Claro, y en aquel momento ahora tenía una explicación. Sí. Vos, Carlos, ¿con quién vas?